Buenas noches, nosotros somos el colectivo itinerante, estamos haciendo esto hace un par de semanas, un par de meses, un par de semanas, ya, para lo que nosotros hacemos para hacer conciencia en la gente, aquí les vamos a dar algo bonito. Dime un aplauso, pero un aplauso fuerte ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me voy, me voy! Prendan sus televisores ¿Qué están dando? ¿Qué diversión? ¿Qué interesante? Juanito Pérez se engañó su polola con María Antonia Oye, pero cambia el canal, weón Sé más culto, por las noticias Por lo menos, po Lady Gaga fue directora de Publimetro por un día Ahora, vuelvan a la realidad ¿Qué es lo que pasa? No te alcanza para tu kilo de pan Tu hermano lo metieron preso por un montaje Tu hijo es el 9 de cuarto medio, pero apenas sabe multiplicar ¿Cuánto le sale el bono del dentista? Te privatizan las semillas, te suben la micro Te bajan el sueldo Echaron a tu sobrino del liceo por una supuesta conducta antisistemática Pero en realidad solo convocaba a sus compañeros a una manifestación ¿Y saben sobre los mapuches y cuelgas de hambre? ¿Alguien sabe? ¡Claro que no! Ya que en la tele nos muestran esto ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Los empresarios, pues Y muchos de estos empresarios son dueños o tienen acciones en las forestales Y no van a sacar ninguna noticia que tenga que ver con los mapuches y sus demandas Pero principalmente, si ellos hacen público lo que está pasando La gente se enteraría que son juzgados por una ley heredada de la dictadura La gente se enteraría que en los juicios el gobierno utiliza testigos protegidos Gente que no entrega información acerca de ellos Y cuando entrega información no siempre es verídica Entonces, el gobierno no va a dar información sobre cuatro hombres que están muriendo porque exigen justicia Porque quieren un juicio justo Y el gobierno esconde y tergiversa a este pueblo No debería dar vergüenza que llevan 71 días en huelga de hambre Yo les pregunto a ustedes ¿Sabían? ¿Les interesa? No Cerraron los ojos frente a esta realidad Y le dieron la espalda sin ningún escrúpulo Y me avergüenza, me aborrece Es un rostro feliz ante el nuevo iPhone Ante el nuevo auto, último modelo Con su sucio dinero ¿Y yo dónde estoy? No me acuerdo de cómo llegué aquí Esto no me parece familiar, quizás ni me pertenezco Quizás esta tierra no es mía Ah, verdad Si por allá estás y no te reconocí, tierra mía Tierra que quedaste tan lejos Tierra que quedaste presa de aquel que en su ausencia te intoxica Con su egoísmo y su indiferencia Me dejaron desencontrado Me allanaron Me hallaron antes de que yo siquiera haberme hallado Me atraparon entre sus manos frías de concreto Y el aroma de ti en mi piel El aroma de ti entre mi piel Poco a poco se lo va llevando el piel Tú, mi pequeña semilla Que germina y que se humilla ante la cara del privado Que cree haberme helado y que nunca me ha tocado Extraño tu mano trabajadora Tú no estás luchadora y tu cuerpo ya sudado Es que el cariño que me ha yentado para mí no tiene precio En cambio este bruto necio Este bruto necio solo me ha explotado Porque ahora ¿quién va a hundir sus manos en tu cuerpo? ¿Quién vararte con ternura? Si hoy impulsados por la avaricia que le han inyectado Lo único que quieren es cerrar las manos tuyas Aquel que lucra con el fruto de mi vientre Debe estar bien de mente al creerse bienvenido No me hablen de pueblo unido cuando solo una minoría La que aquí vive, es la que aquí vive sin agonía Por los desaires del destino Mira esto, escucha esto Esto es para el que pone la oreja Para el que enfoca bien el ojo Para el que pone atención Son pocos esta vez Cuatro pedazos de tierra Cuatro presos 71 días en huelga de hambre 20 kilos menos ¡20 kilos! Son cuatro gritos que los gobiernos son enmudecidos Cuatro que no se ven Cuatro que debiesen a todos destrozarnos la cabeza El alma, la conciencia Y son 71 días en huelga de hambre Donde ninguna piel se espanta de tanto de sangre De sangre del corazón 71 días en que las tripas vacías Pretenden romper la mentira Y aclarar que en este país la democracia hace rato ya se quedó dormida Son 20 días que han Son 20 kilos que han bajado 20 que conllevan esta tortura de sentirse atrapado por la cárcel cada mañana 20 kilos por la huelga de hambre Porque no entienden que son otros los terroristas Porque en esta sociedad de mierda disfrazan el amor de terrorismo Disfrazan la lucha en jueves La rabia se ha transformado en resistencia Su resistencia en huelga Y nuestra voz en gritos que solidarizan y proponen Mantener lejos el maldito olvido José Buenuche ¡Presente! Jonathan Guillical ¡Presente! Héctor Yaitul ¡Presente! Y conganquileo ¡Presente! Y en huelga porque se están hundiendo En huelga porque los gobiernos encarcelan sus miedos En huelga entera porque la ley antiterrorista mata las almas sanas Un aplauso precioso Conectivo itinerante ¿Y de dónde son? ¿Qué? ¿Son amigos? ¿Son estudiantes? ¿Son amigos? ¿Estudiantes? 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 ¿Cómo seSPAN